Este proyecto, Manos que Miran, trata de hacer un acercamiento de las obras de Joaquín Torres García a personas con discapacidad visual. Eso involucra personas ciegas y con baja visión. Esta idea surgió porque una estudiante fue una vez a un museo y no le permitieron tocar las obras, no tenía audiodescripción, no tenía ni siquiera una descripción en braille. Se trabajó también con estudiantes del Liceo 17 y justamente con los estudiantes del Centro de Recursos. Las obras están realizadas, como te decía, en la impresora 3D y cada color tiene una textura. Entonces la persona ciega lo que hace es con la mano izquierda ir tocando la obra y con la mano derecha va tocando la textura y en braille está escrito el color que corresponde. Se inauguró en noviembre, luego pasó a la Cátedra de Alicia Goyena, después fue a la Semana de la Discapacidad en la Intendencia de Montevideo y el año que viene el MEC lo que va a hacer es distribuirlo por todos los centros MEC del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!